El 60% de ustedes que están viendo este video no están suscriptos al canal. Por eso es que te voy a pedir que si este video te aporta valor, por favor apretes en suscribir y actives la campanita. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda muchísimo a llegar a muchas más personas con todo lo que estamos haciendo y ayudarlos a que puedan usar todas las herramientas que otorgamos en este canal para que pueda impactar en su vida. Así que al hacerlo es algo que a vos te toma esto de tiempo y a nosotros nos aporta muchísimo valor. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sofía Macías, la autora de los libros de Pequeño Cerdo Capitalista. Y sé por ahí que puede que tengan ideas muy brillantes, que quieran hacer mil cosas, pero lo ven muy complicado o no les da la vida. Y justamente por eso hoy invité a mi queridísima tocaya, Sofía Contreras. Especialista en productividad y en negocios, en escalar negocios, a venir al canal del Pequeño Cerdo Capitalista. Así que se va a poner muy bueno, no se vayan. ¿Cómo estás mi queridísima Sofía? Muy bien, disfrutando la visita en México. La verdad es que ha sido un placer tenerte. Yo estoy muy contenta porque quería contar una pequeña anécdota de lo mucho que me has mejorado la vida de pronto involuntariamente. Sofía y yo estamos juntas en un grupo, en un mastermind de personas que tienen cursos en línea. Y en diciembre, en Buenos Aires, ella hizo una presentación de cosas que venía haciendo con su equipo. Y hubo una idea que para mí fue como... Dice que Sofía, como filosofía, siempre se pone la pregunta de cómo podríamos hacer esto más simple cuando van a lanzar algo nuevo. Y con esa premisa, bueno, lanzó un servicio de consultoría boutique de alto precio o high ticket, como se habla en nuestro sector. Y la verdad es que lo hizo espectacular. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo de pronto ser simples? ¿Y por qué lo tomaste como una bandera para tus proyectos o como un principio básico? Yo creo que principalmente por qué nos complicamos la vida tiene que ver con el sistema educativo. Porque el sistema educativo nos forma para querer ser perfectos. Y al formarnos para querer ser perfectos, porque vos tenés que aprobar y tenés una cierta puntuación con la cual aprobás o desaprobás, estamos todo el tiempo siendo configurados para buscar la perfección. Y a nivel general en el mundo, si vos no pegás las cosas de una, si no la das de una, si no tenés éxito en la primera. ¿Y si no tienes todo previsto? Todo previsto, pensado, todo es un fracaso. Y fracasar está mal. Entonces, como fracasar está mal, buscamos detalladamente armar cosas muy complicadas y nos quedamos en nosotros también analizando y haciendo patrones, escenarios y tardando mucho, mucho, mucho tiempo también en hacer las cosas que tenemos que hacer y no accionamos. Y en ese no accionar es como un cúmulo de buscar la perfección, querer no fracasar y en esta conjunción de estos dos factores no accionamos. Y en el no accionar no sabemos si lo que queríamos hacer iba a tener éxito o no. Y eso particularmente yo lo empecé a incorporar muchísimo porque yo vengo del mundo de Venture Capital de Startups. Y desde mi carrera, desde que empecé, que tenía 22, 23 años, yo trabajaba con emprendimientos tecnológicos donde la filosofía era vamos a validar esto rápido con la menor cantidad de recursos porque era atrás de inversiones. Entonces, teníamos que usar bien la inversión de los inversores porque si no te quedabas sin dinero muy rápido. El dinero era muy valioso, los recursos que tenían porque eran pocos. Entonces, ¿cómo hacemos para validar rápido que esto va a funcionar o no? Con la menor cantidad de recursos. Entonces, es una simplificación que nos ayuda a sentar bases para ir escalando. Pero la mayoría de las personas cree que tiene que pasar mucho tiempo para lanzar algo al mercado, por ejemplo, en el caso de los negocios. Y cuando tardás tanto tiempo y lo lanzás y te das cuenta que no hay mercado, estuviste meses o años armando algo y fueron recursos tirados a la basura. O le pusiste puntitos y moñitos que el mercado no necesitaba y que te costaran un montón. Ni hablar. Y que eso podría ser más complicado. Lo voy a regresar. Un pasito y probablemente la respuesta también tenga que ver con el sistema educativo. Pero, ¿por qué nos pasamos tanto tiempo en la parálisis por análisis? ¿Y qué sería una buena receta para salir de ahí? De estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a la idea y no lanzar. O vueltas y vueltas y no probar. O vueltas y vueltas y temer tanto fracasar. Vos usaste la palabra perfecta que es temer, fracasar. Nosotros no accionamos por miedo. Miedo a que nos vaya mal y hacer un fracaso. O miedo a que nos vaya bien. Muchas veces también. Y lo único que hago con este éxito. Es el miedo al éxito. También hay muchas veces que nos tenemos miedo al éxito. Que nos vamos allá bien. ¿Qué hago con todo esto que cree? Oye, ¿sabes? Digo, no vayas a perder la idea con esta gran interrupción que voy a hacer. Pero me acuerdo muchísimo que hace unos años una amiga tenía otra amiga que cantaba bien. Pero que estaba muy preocupada por lanzar su carrera. Porque qué tal que le iba muy bien y se convirtió en una Taylor Swift. Bueno, Taylor Swift ahora en ese momento era más como que Hannah Montana. ¿Y qué iba a hacer con el novio de entonces? Si lo iba a seguir en su carrera o no. Pero o sea, no había grabado ni la primera canción. Era miedo al éxito. A mí me gusta mucho el estoicismo. Y hay una frase que dice que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. O sea, sufrimos más en nuestra mente que en la realidad. Y por ejemplo, tu amiga era todo un escenario creado de una situación hipotética que no sabía si realmente podía llegar a suceder. Y nos pasa con absolutamente todo. Nosotros nos estamos creando historias y escenarios todo el tiempo en nuestra mente. Y la única forma de saber si algo va a funcionar o no es probando. El otro día estaba hablando con una de mis clientas que estábamos escalándole el ticket de lo que estaba vendiendo. Y nosotros usamos una técnica para filtrar bien a las personas. Es con un formulario, una parte de aplicación. Y ella tenía miedo de... Porque nosotros usamos que la última pregunta del formulario diga ¿Tenés tanto dinero para invertir? Si no, no lo hagas porque las personas están comprometidas e inviertan en ellos, en su negocio, bla, bla. No quería poner eso ahí. No quería usar ese filtro de dinero en el formulario. Y conversando le digo ¿Vos te das cuenta que esto que te está pasando es un tema de mentalidad? Porque tenía miedo de cómo la iban a percibir sus clientas anteriores o sus clientes que ya habían estado en otro programa con ella diciendo como ¿Quién se cree ella que es? Diciendo que tengo que tener esta cantidad de dinero para mandar un formulario, no sé qué. Vos te das cuenta que te estás inventando ese escenario en tu cabeza, ¿no? Estás imaginándote lo que las otras personas pensarían. Porque a lo mejor la clienta diría ¿Ok? O sea, no me está diciendo que no solo me está diciendo que tengo que estar en un momento de mi negocio. Y hablar. Y en una situación imaginada entonces tenemos esa conversión y le digo ¡Próbalo! Y veamos qué sucede. Es como sacarte una bandita a estos momentos. Es como sacarte la bandita. O depilarte. Sacate la cinta de depilación, arrancaste todo, sufrí un poquito y listo. Y vamos a esperar a ver qué sucede. Pero eso es lo que no hacemos generalmente porque sufrimos imaginadamente. Nos creamos escenarios y suponemos muchas cosas. 100%. Oye, y hablando de esta simplificación. ¿Cómo podemos entrenarnos si venimos ya pre-entrenados para ser complejos, para ser simples? O sea, a mí la verdad es que la idea me hizo muchísimo sentido. Y a veces dentro de esta simplicidad dices Bueno, esto es lo más simple. Pero se me fueron cosas que a lo mejor sí eran esenciales. ¿Cómo detecto? ¿Cómo no? O algo así como, si ya vemos que de la gente que nos hacemos, como decimos en México, nos hacemos bolas el engrudo con todo. ¿Qué le sugieres a la gente para ser más simple? Para mí el cómo se vería esto si fuera simple, debería ser un mantra. Un mantra que lo repetimos en distintas situaciones, aplica para absolutamente todo en la vida. Quiero cambiar mi salud, mi estado físico, vamos a suponer. Bueno, ¿cómo se vería si fuera simple el empezar a cambiar mi alimentación? Bueno, ¿cómo se vería si fuera simple el empezar a entrenar? No es, por ejemplo, voy a ir absolutamente todos los días a entrenar al gimnasio y voy a levantar muchísimo peso. No, voy a empezar yendo una sola vez al gimnasio. Así se ve simple. Y después le agregas un poco más de complejidad. Bueno, voy a ir dos días. Después, bueno, voy a ir tres días. Voy a ir por un poquito más de tiempo. Le voy a agregar una caminata. Entonces, de la simpleza, vamos construyendo de lo simple a lo complejo. Porque es como pasar niveles en un videojuego esto. Vos cuando empezabas a jugar cualquier tipo de videojuego, el primer nivel es fácil. O sea, básicamente es desbloquear el inicial. Exacto. Bajar la barrera de entrada. Es simplificarlo. Que eso es algo que, otra vez, recordando la avalancha de ideas sabias que recibimos en tus presentaciones en diciembre en Argentina, en ese encuentro de diciembre, porque no sé cuándo vayan a ver ustedes esto, el podcast, que tú tienes un podcast que empezó súper simple y durante un año estuvo en el ranking top de Argentina en negocios y también ya se coló al de México, que de hecho les vamos a dejar el link en la descripción para que lo puedan escuchar. Pero, ¿cómo empezaste Pasa la Acción? Pasa la Acción, que es el podcast, y lo gracioso igual es que estuvo top 10 no solo en negocios, a nivel general. Top 10 a nivel argentino en general durante un año. Ahora ya salimos del ranking, pero bueno, estuvimos un año ahí top 10. Bueno, pero vamos a regresarle al ranking. ¿Escuchan mucho? Sí, es cíclico. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Porque es cíclico como todo, ¿no? Puedes estar top todo el tiempo de tu vida, siempre arriba, arriba, arriba. Siempre va a haber bajadas y siempre se va a volver a subir. Eso también es otra configuración de decir, bueno, a ver, la vida es cíclica. Entonces vamos a tener ciclos en donde se va a subir, se va a bajar, se va a subir, se va a bajar. La clave es que esas subidas y esas bajadas no sean abruptas. Me fui de tema, pero bueno. No, no, pero es súper importante. Ahora regresamos a aguantar esos ciclos. También es importante. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros también tenemos otra filosofía de trabajo que es bajar la barrera de entrada a todo lo que hacemos. Yo esto lo aplico en mi vida general porque me parece una forma de aplicar el hacer las cosas simples. ¿Cómo se vería esto si fuera simple? Cuando empezamos con el canal de YouTube, por ejemplo, voy a ir desde YouTube hasta el podcast. Nosotros cuando empezamos a armar el canal de YouTube, yo en la generación de hábitos, la clave es la periodicidad. O sea, la clave de generar un hábito es la constancia. Es lo que más importa, es la constancia. No importa si lo haces bien, no importa si lo haces mal, es que seas constante. En el hacer bien y en el hacer mal vas aprendiendo. Pero lo más importante de todo para generar un hábito es que lo hagas constante. Porque en la constancia se crea. Es el presente, hacerse, hacerlo, llegar. Hacerlo y ya está. Ir. Sí, entonces, con esta bajada es bueno. Quiero que empecemos a crear contenido constante en YouTube y que no me demande un esfuerzo extra a mí, del que tengo todos los días con el negocio, con el equipo, con todo. ¿Cómo lo podemos hacer de una forma que no sea un peso para mí? Bueno, ¿cómo lo hacemos simple? Agarramos videos que yo ya tenía grabados de muchísimas sesiones de consultoría, los editamos y así empezamos a subir contenido a YouTube todas las semanas. Entonces, lo que mi equipo empezó a hacer es a crear un sistema de edición y subida de contenido a YouTube y optimización del contenido. Entonces, eso fue lo primero que empezamos a hacer para bajar la barrera de entrada y empezar a hacerlo fácil. O sea, no decir que cada semana tengo que grabar, bla, 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 sino a ver qué tengo para empezar. Ni hablar. No necesitamos equipo de grabación para hacerlo porque no estábamos grabando contenido. No necesitamos guiones, no necesitábamos copy, no necesitábamos edición magnífica. No, solamente alguien que corte y que lo suba. Mi equipo lo subía. Entonces, era una forma simple de ingresar a YouTube. Y cuando empezamos a tener momentum, o sea, empezamos a generar mucho contenido todas las semanas. Todas las semanas no, porque lanzábamos un video por semana, el día de hoy sigue siendo igual. Pero lo hicimos durante, yo creo que fue un año. Un año de ese tipo de contenido, optimizando. Y recién después empezamos a crear contenido para YouTube. Con datos de lo que ya habíamos hecho. Entonces, habíamos creado el hábito con el equipo de subir contenido, de medirlo. Empezamos a analizar el contenido. Empezamos a crear contenido específico con estrategia. Y yo iba a un estudio de grabación a grabar el contenido. Ni siquiera me compré una cámara ni nada por el estilo short y me armé mi estudio ni nada. Lo hicimos de una forma simple. Y al día de hoy tenemos videos con muchísima atracción en YouTube, que son videos míos grabados con mi celular también. Que los he grabado hace muy poco tiempo. Entonces, ese es otro factor también. No necesitas el mejor equipo. Si querés salir a correr, no necesitas los mejores zapatillos. Necesitas salir a correr. Si querés empezar a invertir, no necesitas mil dólares. Puedes empezar con dos, con uno, con cien. Entonces, es el mismo concepto. Nos sobrecomplejizamos el análisis de pasar a la acción. Y es mucho más simple. Y con el podcast fue lo mismo. Y eso también viene un poco de la infancia, ¿no? O sea, cuando hacías cualquier deporte o cualquier actividad extracurricular, siempre era, ay, comprar todo el equipo. Por ahí estábamos platicando justo en una comida anterior con mis amigas. Creo que justo Tania nos platicaba, ¿no? Que su pareja, no sé, tenía todo de todo. Si era la cosa para escalar, el equipo así súper claro. Las zapatillas, las tizas, el tal. Y creo que todos hemos pasado por ahí. O sea, yo por ahí tengo unos patines de hielo súper pros, que en la adolescencia, pues, usé seis meses. Y pon tú que seis fue mucho, porque de pronto tomas muy poco tiempo. Entonces, quizás con unos patines medios tampoco hubiera hecho la diferencia. Y si realmente hubiera sido mi pasión, hubiera escalado igualmente. O lo hubieras hecho después. Entonces, el problema es creer que necesitas estar completamente preparado, tener todos los equipos. Entonces, es otra vez regresar a tengo que hacerlo perfecto o hacer complejo en las cosas, ¿no? Sí, y es el mismo concepto por el cual en enero tenés la mayor cantidad de suscripciones anuales a gimnasios. Son en enero. Y vos ves los gráficos y la caída de la cantidad de personas. Sí, marzo. O sea, en marzo empieza a caer y no van ya. Y por eso también funciona el modelo de negocios de los gimnasios con suscripciones de ese tipo. Porque la capacidad de un gimnasio, ponle que sea de 100 personas y tenés 600 inscriptos. Porque la gente no va. ¿Por qué? Porque como tomamos estas decisiones de comprar todo el equipo o inscribirnos al gimnasio durante todo el año y pagarlo por adelantado. Claro. Nosotros lo que estamos haciendo es pagando la versión que nosotros queremos futura de nosotros mismos. Sí. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, y ahí sí, como decimos aquí también muchos dichos, el hábito no hace al monje. Ni hable. Entonces, es primero hacer, bueno, el hábito de la ropa, ¿no? O sea, no hace al monje. Primero hay que hacer las cosas, tener la habilidad. Tengo una amiga que se llama Isela Muñoz, ya falleció, pero justo ella decía que muchas veces queremos el beneficio y compramos el accesorio. En lugar de la habilidad o la constancia, como decías tú, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, saquen el podcast con grabaciones que ya tenían. Después empiezas a hacer un estudio para no decir, uy, no, si quiero tener mi canal de YouTube me tengo que comprar la cámara, las luces, el rebotador no sé qué súper pro, la mezcladora, los 800 invitados, la productora. A ver, un estudio lo voy rentando por horas y cuando necesito lo grabo. De hecho, también mucho lo que empezaste a hacer es cuando había, te invitaban a entrevistas en medios y las apariciones son buenísimas, entonces también las subías. Nosotros, perdón, nosotros nos gusta analizar, o sea, y tomamos valor de personas que ya han invertido mucho dinero en lo que hacen, analizamos cómo lo están haciendo y lo volcamos también, por ejemplo, a lo que hacemos. Entonces, yo durante mucho tiempo veía que Gary V hacía eso. Gary V hacía repurposing de contenido, entonces agarraba todas las conferencias que él daba, las editaban y las volcaban a su canal de YouTube. Y eso lo usaban también para crear pastillas de contenido. Entonces nosotros empezamos a usar la misma lógica, es si hay meses en donde no tenemos contenido porque yo estuve de viaje y no fui a grabar, ¿cómo podemos hacer para que haya contenido de valor? Agarramos todas las conferencias en las que fui, las editamos, hacemos más apps de contenidos con un mismo concepto, se puede hacer muchísimo contenido, entonces el ejercicio en el que está entrenado mi equipo también es, ¿cómo hacen para crear contenido si yo no estoy? Claro, ¿cómo clonamos a Sofía? Claro, exacto. Y con el podcast hicimos lo mismo, en vez de crear contenido para el podcast, tomamos audios de los videos de YouTube, los reeditamos y los lanzamos al podcast y hasta el día de hoy sigue siendo así. Y justamente hay personas que dicen, uy no, tengo que hacer guiones, contratar un estudio, que se escucha súper bien. Digo, hay las dos escuelas, hay escuelas que te dirán, no, es que ahorita ya la calidad de audio es muy importante y el tal y el cual, pero yo creo que para empezar, lo importante es empezar, ¿no? Es pasar a la acción, como dices tú. Mira, hace en enero fue, principios de enero o fines de diciembre por ahí, estuvimos reuniendo, nos invitó Spotify y Spotify ya tenemos un vínculo más cercano por la cantidad de reproducciones que generamos a nivel mensual, o sea, es grande, entonces empezamos a trabajar directamente con Spotify y nos juntamos con las principales creadoras que había de Argentina, una de ellas está en el ranking mundial de podcast más escuchados, le escuchan millones de personas todos los meses y una de las cosas que ella contó, que es muy importante, su podcast durante años fue ella con el micrófono del celular. Nada más. Sus primeros videos, Pau, que está acá atrás seguro se acordará que se nos metió el de ese, compras, ocho, lavadoras, y lo grabamos con el micrófono de mi celular también al principio. Yo si fuese a crear contenido, lo único que invertiría, si quieren invertir en algo, es en un buen micrófono, nada más. Porque realmente el audio sí es muy importante. Si una persona, ya sea video, ya sea audio, formato podcast, el sonido no es bueno, las probabilidades de que deje de escucharlo son mucho más altas. Entonces el sonido está pulido y tampoco hace falta que sea el mejor micrófono del mundo. Sí, que esa es la otra, queremos invertir mucho más. Oye, Sof, y en la parte de picos y vallos que decías ahorita, todo el mundo cree que te despertaste con una idea millonaria, sobre todo tú que viste tantos negocios en startups, que llegaste a manejar un esquema donde había fondos gubernamentales para invertir en startups, que tienes tu propio negocio, que has escalado muchos negocios y hasta el tuyo, o sea, tienes, ahora sí que un poco para todo, ¿no? Puedes tomar un curso contigo que puede ser un curso cortito de productividad. A mí el de manejo de equipos no sabes lo que me ha servido, me parece maravilloso. O puedes ya, o sea, si tienes una empresa y quieres una consultoría grande, tener una consultoría. ¿Por qué tenemos esta idea? O no tanto por qué tenemos esta idea, pero ¿qué tan real es esta idea? De, uy, tuve una idea millonaria. Estuve tres meses, me descubrieron, llegué al éxito, bravo, aplausos, millonario, y ya vendí mi empresa en millones o seguí facturando millones por los siglos de los siglos y fuimos felices para siempre. Y me fui a vivir a la playa y fui dueña de mi tiempo. No existe, no, eso no existe, es una fantasía. Todo el mundo piensa que el éxito se crea de la noche a la mañana y no existe. Cuando empiezan a ver que algo toma mucha atracción, o que una empresa se empieza a ver mucho, o que una marca se empieza a ver mucho, o una persona que crea contenido le empezás a ver mucho, es porque esa persona hace años que está creando contenido. Por ejemplo, que la marca hace años que está haciendo campañas, o que está entregando un buen servicio al cliente, o que hace años que está escalando con su equipo. O que es su tercer negocio. Y hablar. A lo mejor ya se pierde el primero en el segundo y hasta el tercero. Pero aún así toma mucho tiempo. Porque, por ejemplo, yo conozco muchos emprendedores que ya van por su segundo éxito, que ya van por su tercera startup, y el tiempo de creación de la startup es el mismo. Hay una frase de Warren Buffett que es medio polémica, pero que es real. Por más de que embaraces a nueve mujeres, al mismo tiempo no vas a tener nueve bebés hoy. Van a esperar nueve meses para que salgan esos bebés, sí o sí. Entonces, el tiempo es un factor clave. Siempre el tiempo es un factor clave. O sea, el crecimiento de las cosas por interés compuesto no funciona solamente en las inversiones. Funciona en la vida. Funciona en la vida, en los negocios, en el aprendizaje, en todo. En las relaciones. En las relaciones. En las finanzas, obviamente. Pero el otro día hablamos con vos de las relaciones, que ahora las personas como que es mucho más fácil. Que digan, ah, bueno, listo, esto ya no sirve, chavo, adiós. Capaz que tiran la basura una relación de dos, tres años. Pero hubo un gran interés compuesto en esa relación de construcción de muchas cosas. Y es mucho más fácil buscar arreglar esta relación que empezar de nuevo con otra. Es como que bajar. Y que la otra funcione. O sea, de hecho, yo en algún momento leía las probabilidades de éxito de los segundos y terceros matrimonios. O sea, esto no quiere decir que te tengas que quedar si eres infeliz. Pero más bien, primero hay que probar si hay otras maneras de arreglarlo. Porque no es una cuestión de la persona ideal. O que si encuentras a tu media naranja, o que va a ser fácil encontrar a tu media naranja, ¿no? Entonces, creo que sí, la probabilidad del segundo y del tercer matrimonio de éxito, pues obviamente iba bajando, no subiendo. Sí, niña. Entonces, eso era tremendo. Pero justo en la parte de los negocios, ¿cómo crees? O sea, ¿qué crees que le ayuda a las personas a gestionar los picos y valles y no darse por vencidos? Bueno, para mí, o sea, la clave, que esto es algo que yo hablo con todas las personas que entran a Mastery House, que es, o sea, la mayoría de los negocios fracasan en dos años. O sea, 80% de los negocios quiebran en dos años. ¿Por qué? Porque no tienen un esquema que primero les dé bases sólidas al negocio sobre la cual podés ir construyendo la siguiente etapa del negocio. Porque no piensan el negocio en etapas. Los negocios son como una fórmula, estaba por decir matemática, pero no tanto. Es como una fórmula, una receta de cocina, vamos a llamarle, en donde vos tenés bases que tenés que ir construyendo para que eso te ayude a saltar a la siguiente etapa. Entonces, si esas bases no están, el negocio está en arena movediza todo el tiempo. Entonces, eso hace que al no tener esas estructuras también, esas validaciones ya sólidas, los negocios quiebran. Entonces, para poder hacer crecer el negocio, algo que la gente no hace es pensar el negocio en etapas. Y una forma simple de pensarlo en etapas es, ok, dentro de cinco años, ¿dónde quiero que esté el negocio? Bueno, vamos a hacer Ingeniería Inverse. Para que en cinco años el negocio esté acá, ¿en dónde tengo que estar en cuatro años? ¿En dónde tengo que estar en tres años? ¿En dónde tengo que estar en dos años? ¿En dónde tengo que estar en un año? Entonces, vas hacia atrás. Entonces, vas viendo como el esquema de lo que necesitas que suceda para que se alcance ese objetivo. Por ejemplo, yo cofundí una ONG cuando tenía 23 años. Entonces, cuando nosotros arrancamos, le bajamos metodología de desarrollo de emprendimientos tecnológicos de startup. Entonces, nosotros dijimos, primer año va a ser un año fundacional. En el primer año vamos a sentar las bases, o sea, vamos a validar que nuestra hipótesis del programa, se llama Chica de Tecnología, lo que buscamos es reducir la brecha de género en tecnología y trabajamos con adolescentes. Que nuestros programas funcionen. Es lo primero que necesitamos validar. Entonces, el foco estuvo puesto ahí. Cuando hicimos todas las pruebas y las iteraciones para ver que eso funcionaba y recabamos todos los datos, dijimos, ok, cumplido, listo. Segundo año, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del segundo año era asegurar los socios fundadores. Para que eso nos dé la seguridad que podamos escalar los programas y meter equipo, porque estábamos nosotras cuatro ahí. Entonces, asegurar fondos. Segundo año, entonces es como una escalerita, va subiendo. Bueno, tercer año, ¿cuál era? Que una de nosotras empieza a ser directora ejecutiva y que se empiece a armar un equipo así nosotras nos podemos salir de la operación. Porque nosotros estábamos en ese momento con trabajo full time y con trabajo full life, que era Chica de Tecnología. Entonces, nos salíamos de la operación. Y después nos salimos de la operación, pasamos al directorio y Chica de Tecnología ya tenía un equipo que al día de hoy, chicas, está en 18 países. Ninguna de nosotras está en la operación y crece con un equipo. Pero si no se van dejando esas bases sólidas, no hay forma que el negocio pueda evolucionar. Y esto aplica para todo tipo de negocio. Oye, y ahora sí que siendo la ingeniería inversa, la ingeniería inversa que ustedes también la hicieron, para una empresa que está hoy en su primer año, ¿qué es lo primero que tendría? ¿Cuál tendría que ser su objetivo el primer año? La clave es encontrar Product Market Fit. O sea, fit entre el producto y el mercado. O sea, la validación de que lo que vos pensas que el mercado quiere, realmente lo quiere el mercado. Y funciona. Y funciona. Y eso lo podés hacer con validaciones a lo largo de un año tranquilamente. Por ejemplo, no sé. Bueno, no con tanta tranquilidad porque si no, entonces a lo mejor no haces lo suficiente. Pero bueno, sí. O sea, nadie lo logras. Muchas validaciones. Es un montón. No es tranquilo. Requiere un montón de trabajo hacerlo. Por ejemplo, nosotros con la parte de Mastery House de mi negocio, que es una de las verticales que tenemos, nosotros es el primer programa que lanzamos de Mastery House, que es un híbrido entre consultoría y acompañamiento. O sea, es consultoría más una línea estructural que te da todos los pasos de todo esto que estoy diciendo de necesitar hacer esto, esto y esto. Bueno, lo bajamos ahí y aparte enchufamos consultores. Cuando hicimos la primera apertura de esto, que fue el año pasado, esto ya fue la evolución de algo que yo ya venía haciendo en el pasado. De la mezcla entre consultoría tradicional y la mezcla entre educación. Entonces, el mix. Y yo ya había hecho cosas en el pasado que fueron la evolución de esto. Entonces, ni siquiera es que esta primera versión era por sí misma una única validación. Ya venía de evolucionar del pasado. Tenía una pre-validación. Claro, pero ¿qué? Por ejemplo, una forma de validación. Decís, bueno, a ver, mi hipótesis es que si yo meto variable A, B, C, D, F, G, supongamos consultores, más programa de acompañamiento, más sesiones semanales, más etcétera, etcétera, esto va a hacer que mis clientes tengan resultados en tanto tiempo y con este tipo de clientes. Porque esa es otra cosa fundamental que la gente no hace. Filtrar el tipo de clientes que necesita tener. Porque si no, en escuela se te rompen las validaciones. Si vos metes personas de todo tipo que vayan a comprar tus productos, es lo mismo que Nike, en vez de vender zapatillas al inicio para corredores, le hubiese vendido zapatillas a todo el mundo. No, empezó con algo chiquito. Después empezó a captar mercado. Entonces, con esto, nosotros dijimos, bueno, vamos a validarlo. Vamos a buscar Product Market Fit. En el Product Market Fit, Fit entre el producto y el mercado, no lo haces buscando que te compren 400.000 personas. No, es una validación pequeña. Lo haces con un grupo manejable de personas. Hacés con 15, 20, 30 personas, dependiendo del tamaño de lo que estás validando. Lo validamos, metés clientes, te fijás y te compran. Y cuando entran a tu experiencia, esto aplica para cualquier cosa. Productos físicos, productos de servicios, software. Para todo, para todo. Para una startup, ajá. Todo lo que se te ocurra. Producto biotecnológico. Todo. Entonces, lo metes ahí y probás si tu hipótesis era real. Funciona esto, funciona esto, funciona esto, funciona esto. Funciona esto, pay feedback. Y cuando pay feedback decís, bueno, a ver, segunda validación. Validación, versión 2. Bueno, mi versión 2 voy a meter más personas. Le voy a cambiar algunas cositas que saque feedback de acá. Y voy a probar otras variables. Y así es que lo vas escalando. Versión 3, versión 4, versión 5. Y lo vas escalando así. Y todos los negocios grandes que hay en el mundo crecieron así. Y eso es algo muy interesante porque volvemos a la idea del principio. Queremos hacer cosas perfectas. Queremos no equivocarnos. Queremos desde el principio tener todas las respuestas. Y eso es una fantasía. O sea, eso solo funciona en un ambiente controlado y un poco artificial como la escuela. Pero la vida real tiene mil variables. Entonces, la única forma de tener un buen producto es sacar una primera versión y estar dispuestas a mejorarlo. Exacto. Y aprender. Nosotros esto lo llamamos aprendizaje validado. O sea, ya lo contrastamos con la realidad y la realidad nos dijo que sí. Y si nos dice que no, es algo bueno porque dice, bueno, no tengo que ir por acá, voy a ir por acá. Te evitas ir por el camino incorrecto. Para eso sirve esto. Por eso es muy importante todo lo que tiene que ver con feedback en estas etapas de los clientes, de los proveedores, de todo, para ir optimizando. Y estos son detallecitos que la gente no hace y por eso terminan quebrando los negocios. Claro. Y cómo no encariñarte demasiado de tus ideas o de tus suposiciones o de cosas que puede ser también parte de lo que no te permita cambiar. Eso se llama la ceguera del emprendedor. Tiene un nombre. Es cuando te enamoras tanto de tu idea que no hay forma de que le veas que realmente no va a funcionar. Para mí, ante la vida, hay dos configuraciones mentales que sirven muchísimo. Una es mente científica. O sea, voy a ponerme en la misma postura que se pone un científico cuando va a probar algo, cuando va a un nuevo experimento. No dice, voy a pegar de una. Dice, voy a generar una hipótesis y voy a ver qué me tira la realidad. Que además a veces las hipótesis tienen número. Hipótesis 1. Claro, 1, 2, 3. Exactamente. Entonces, hipótesis 1, no. Negativo. Bueno, hipótesis 2, vamos por acá. Y después, cuando avanzas en esa hipótesis, te das cuenta que tal vez había un camino que se bifurca también. Entonces, la única forma de ver esto es en la acción. Entonces, nosotros tenemos que ponernos en cabeza científica para decir, ok, voy a probar. Y eso para todo en la vida. El otro día un chico me preguntaba, por ejemplo, que estaba pensando en irse a vivir, cambiar de ciudad. Porque me llegan mensajes de todo tipo por redes. Y que no sabía, sentía que era una decisión muy pesada, no sé qué. Y le dijimos, ponete en cabeza científica, ponete en cabeza de que vas a hacer una prueba, un experimento. Vas a probar por un año. Y si no funciona, volvés a donde estás. Entonces, vas a ver todas las variables. Y habría una versión hasta más simple de eso, ¿no? Sí. O sea, pruebo a ver si me dejan trabajar en remoto un mes y me voy y regreso. También. Exactamente. O sea, hay muchas versiones simples de lo que podríamos querer probar. Y por eso a mí esa idea me pareció tan poderosa. Entonces, una es la mentalidad científica y la otra. Y la otra es ponerte en abogado del diablo con tus ideas. Tu objetivo como dueño de un negocio siempre tiene que ser matar tus ideas. Eso tiene que ser siempre. Porque si vos te pones en voy a matar esta idea, lo que vas a hacer es contrastarla con todas las cosas que te pueden decir que cómo no puede funcionar. Y si vos haces eso, vas a ver cómo sacar todo el trim the fat de lo que estás pensando y probar de una forma que lo que te quede sea lo que va a funcionar. Porque si no, perdemos mucha vida, mucho tiempo probando cosas que no funcionan. Claro. Y que de pronto es más el ego que otros temas como el servicio o como realmente aportar o hasta hacer dinero. Hay que matar las ideas. Hay que hay que desenamorarse de las cosas y verlo más el objetivo final. Tu objetivo final es tener un negocio que funcione. No es que este negocio funcione particularmente. Sí, y en alguna forma habrá ideas tan resistentes y tan fuertes que por más que las quieras matar y seas un Terminator, te des cuenta que si era una buena idea o sí, pero con estos ajustes. Ese es el objetivo. Entonces, eso está buenísimo. Pues muchas gracias por haber venido, pequeño cerdo capitalista. Y muchas gracias por las ideas que nos han dado a nosotros porque el equipo nos ha dado, pues a lo mejor es una palabra rara, pero hasta permiso de probar cosas, de salirnos un poquito de la cajita y hasta explorar que si no funciona, puedes encontrar esquemas que más adelante te ayudan a crecer. O sea, que todo de alguna forma es algo que te aporta si tienes la mentalidad correcta. Entonces, muchísimas gracias por venir y pues obviamente escuchen su podcast, síganla en redes que los vamos a dejar acá por favor y pues te esperamos en México pronto. Un placer. Gracias.